en el bosque de la china la chinita se perdió como no como como que en el bosque de la china la chinita se perdió como yo andaba perdida nos encontramos los dos en el bosque de la china la chinita se perdió como yo andaba perdida y hay hay pene me voy a picar un ojo hay pene ay 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 vengase vamos a pasar por aquí ay 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 en el bosque de la china la chinita se perdió como me andaba perdido nos encontramos los dos La, 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 la Bueno, viene por aquí Vente, vente, Barry Mira Tú todo quieres explorar, mira Miren, qué tremendos Miren No, Barry Miren ¿Qué creen? Adentro está lleno de botes Miren Pero botes cerrados Miren, ese está sin destapar Ay, no sé que ahí esté un tesoro Mejor vámonos Ay Un tesoro de culebras Está lleno de agua Acá hay otro, miren ahí Miren, por donde ando Dios mío Ay, por donde ando Ay, qué bonito día Qué bonito día Lamentablemente Tenemos que ir al hospital A llevar a Jonathan Que no se siente otra vez bien Pero si no fuera por esa situación Tan difícil y tan triste Ay, porque qué bonito está el día Hermosísimo Hermosísimo Bye Bye Bye